¿Qué importancia tiene la adopción a la hora de implantar Microsoft Copilot? Bueno, pues como en todo proyecto de transformación digital, para que ese proyecto al final sea exitoso, tenemos que ayudar a los usuarios a adoptar la herramienta de la mejor manera posible para sacar todo el provecho de la misma. Y en este caso hay que enseñar a los usuarios a cómo utilizar Microsoft Copilot en todos los servicios en los que está disponible, ya sea en la plataforma de Office, Word, Excel, dentro de OneDrive, para poder encontrar documentación, para poder generar documentación y que eso les impacte y aumente su productividad dentro del día a día. Entonces es muy muy importante esa adopción porque es un cambio de la manera de trabajar muy disruptivo respecto a qué se está haciendo actualmente y es necesario saber cómo preguntar a Microsoft Copilot para que nos dé las respuestas y nos genera la documentación como nosotros esperamos.